Una noche de sudor y la barca en alta mar, con el primer rayo de sol, ves tus redes, nada hay, y la voz que dentro te habla, otro mar te mostrará, y al corazón de cada hombre, tus redes arrojarás. Ofrece tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de cada hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzabas en silencio, entre lágrimas y surcos, esperando que en la tierra, tus semillas se haga fruto, hoy tu casa es una fiesta, porque el trigo de allá ha madurado bajo el sol, ya lo puedes cosechar, ofrece tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de cada hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.